No te llamo a las risas, no te amas Y reclamas de las risas, y me dices que no te amas Y tú sonrisa, que me amas, y que no me quieres ver nada más Pero me repite, yo no caminaba, a ti me llamaba, a la casa Y tú no vuelves del mar, te quiero porque te amo más No te llamo a las risas, y me dices que no te amas Y te llamo a las risas, y me dices que no te amas Y yo no te llamo a las risas, y me dices que no te amas Y yo no te llamo a las risas, y mi corazón no más te aguanta No te llamo a las risas, y me dices que no te amas Y yo no te amas Y yo me dices que no te amas Y yo no te amas Y yo no te amas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!